Caliente vale oro, y con un abrazo de tierra caliente no hay dos Se llama, se llama no traigo 45, porque yo traigo un superonzo a cada primo No traigo 45, pero si un superonzo a cada uno, el calibre ya lo sabe, que no sean con caladas Ando por tierra caliente, y no le debo a nadie nada Mi cara que lo conoce, siempre tranquilo y sereno, nunca me ha gustado el pleito, pero si alguno lo arreglo Me gusta vivir alegre, pues vida pa' que te quiero Que limpio las mujeres, te verás como las quiero, tengo un cuerpo sobrándote, porque para todas tengo Amigos tengo de sobrar, en la mañana y en el gobierno Allí eres a cantar esta estrofa, yo sé que se la sabe, queremos que se escuche esta ciudad, la mirando más o menos, dice así Todos me dicen, pero siempre, besiéndome Y arriba tierra caliente Y arriba con la tierra caliente Y arriba con la tierra caliente Corazón para mí lo ven, dice O carrafa En qué perrecer alcanza, y eso ya está comprobado Recuerdo cuando el alivio, viví siempre ilusionado De grande ser un chingón, y a Dios gracias lo enojado Me gusta ser riesgador, pero siempre he precavido Nunca me gusta ver tarde, si el río está muy crecido Es mejor que el agua baje, para no salir perdido Queremos que se escuche más chingón, más fuerte hasta Ciudad de Mirano Porque es la tierra, es la tierra que me iba a nacer Dice más o menos así, todos me dicen Pero siempre con Y qué bonito canta, en verdad de Dios Amigos, esperamos que la estén pasando en otro hogar Para los cuates, los cuates de Palo Santo Y muchísimas gracias a los carnales Porque me están dejando las agüentas Muchísimas gracias Agradezco muchísimo Vamos a complacer con los temas que están solicitando Complacernos, porque usted lo pidió Porque ustedes quieren escuchar La voz, la voz y el mero, mero papel de los pollitos Y se llama, se llama, se llama Se llama el diablo en una botella Y se llama, se llama La voz y el diablo en una botella De mí nomás se burlaba Al ver que llode una estrella Más y más me enamoraba Andaba la noche aquí con una dada en la barra Le dijo Radio Kichobi Y que te dijo que es el circo de la noche Y que te dijo que es el circo de la noche